Pues un elemento muy importante para el posicionamiento es el nombre de la URL que tenga tu página web. Muchos piensan que el nombre del dominio propio ya le va a dar mucha más potencia a la página, por ejemplo si tú estás haciendo una página sobre mascotas, hay gente que piensa que si tu página ya se llama mascotas.com eso ya le va a dar más fuerza. Antes si era así pero ahora ya no tanto, así que no es tan importante el nombre del dominio sino más bien el nombre de la URL completa a la que vayas a acceder, así que es importante que en las páginas internas de tu web principal, en los links de ya páginas más concretas no la raíz del dominio, pues en esas páginas si en la URL estén las keywords dentro, pero no que el link sea totalmente keywords y keywords y keywords .html y ya no, sino que sea una frase, por ejemplo como adoptar una mascota para tu casa, pues ahí ya dentro va la palabra mascota y ahí .html ese nombre de URL estaría bien porque lleva una keyword dentro, pero no mascotas.com barra adoptar, porque eso ya Google lo entiende como que estás intentando hacer trampa porque no es un nombre natural, tiene que ser algo natural con sentido como hablan las personas normales, no como hablan las máquinas. Y en esa frase, las palabras es bueno que las separes con guiones, no con guiones bajos porque eso es malo, con guiones bajos no le gusta Google sino con guiones normales que separes las palabras y eso sí está bien. Así que pues eso es todo en cuanto a las URL que contengan las keywords pero no de manera abusiva y que sea de una forma natural la frase, separados con guiones y recuerda el nombre del dominio no es tan importante. Lo siguiente que vamos a ver es el encubrimiento, esto es un factor que lo penaliza a Google en cuanto a la arquitectura del sitio. ¡Suscríbete al canal!